¡Suscríbete! Y en esta ocasión vamos a hacer una batalla bastante interesante Donde Goku del FC Barcelona, es decir multicolor El Goku Blaugrana se va a enfrentar contra 5 oponentes en aleatorio Así que será un 1 vs 5 ¡Vamos! Vale, vamos a ajustes de batalla Muy fuerte, Locutor 2, ajustes del mapa no Vale, perfectísimo todo Y Jugador 1 vs CPU Y en batalla PD, vamos Pues bueno gente, ya está todo preparado Y nada, Goku del Barça se encuentra en el traje 2 O color 2, como lo queráis llamar De Goku Poder Prohibido Super Saiyan 10 Así que vamos, normal, color 2 Le damos a fin Y vamos a escoger 5 aleatorios para el team de la CPU Recordad gente que estamos en la ISO de Dragon Ball Super vs AF Del amigo Pipe Game, la V3 Y aquí los aleatorios son muy importantes Ya que dependiendo el personaje que salga Tendrá más o menos poder Y también tendrá más o menos barras de vida Ya que esta es una ISO con barras de vida adaptativas Y nada gente, vamos a ver que team le sale a la CPU Venga vamos, normal, color 1 si Vale, empieza fuerte, eh Bardock, Mikaten no Goku, perfecto Muy al loro gente, muy al loro Venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal Color 1 si Vale, igual, dios de la destrucción Hombre, de momento el team de la CPU es Hashtag Banderous Venga, el tercero para el equipo de la CPU será normal Color 1 si Vale, Belletrunx, fusión Sale mucho en esta ISO este personaje en aleatorio Más que nada porque es que yo no he jugado mucho con esta ISO en verdad Pero a mi me ha tocado dos veces ya mínimo que yo recuerde Si, si Lo recuerdo porque es un personaje que no me gusta Venga, el cuarto para el equipo de la CPU será normal Color 1 si Vale, super número 17 Cell absorbido También es un personaje que sale mucho porque Es que me ha salido a mi también este personaje Jugando con el y contra el en esta misma ISO Si, si Se repiten mucho los personajes últimamente No se que esta pasando, eh Venga, y el quinto y último para el equipo de la CPU Será normal Color 1 si Vale, Trunks en estado base Bueno, pues Hombre, no es un team tampoco muy difícil del todo, ¿no? Bueno, los dos primeros serán los más difíciles Pero bueno, se supone que Tendremos y tendríamos que ganar esta batalla De 1 vs 5 Así que Vamos a ver si ganamos, gente Le damos a fin Y vamos a jugar en el mapa de Islas Tarde Así que sin más preámbulos ¡Comenzamos! Y nada, gente Como ya sabréis Pues espero que sepáis todos Pues nada En la descripción de este vídeo Encontráis el enlace A mi canal secundario Llevado Gato Mafia Suscribiros Y también el enlace A mi Instagram Seguidme por ahí, gente Que soy bastante activo Y también Activar la campanita Y nada, gente Un traquito de agua Ahí está el Goku del Barça Y ahí está el tío Bardock Alta entrada que tiene Un chulito Bardock Un chulito Vale, pues Si se supone que este es Goku Super Saiyajin 10 Con el prohibido Disfrazado Del Fútbol Club Barcelona Pues Se supone que esto Debería de ser medio sencillo ¿Verdad? Se supone Lo que tiene Goku Super Saiyajin 10 Por encima de todo Aparte de fuerza Es que tiene una alta defensa Amigos Los ataques de los rivales No le quitan mucho daño Se podría decir que el Goku del Fútbol Club Barcelona Es alguien casi inmortal Más que Zamas incluso Vamos Por el momento Vamos bien Vamos a chetarlo Y cuando lo chetamos Pone algo extraño No sé que pone Parece alemán Pedazo de aura que tiene Esto en los directos Se la guiaría Vamos No Buen intento Amigo Buen intento Padre del Goku Cuadradito puro A volar Ah No se deja A ver Vamos a engancharlo Con el primer poder Ahí está Sí, sí Es el Goku Super Saiyajin 10 Poder prohibido Pero cambiado La skin cambiada O el modelo Como lo queréis llamar Cuidado, cuidado Se cheta también Bardock Una contra ¿No? No, tío Lo veis Como está inviento ya No me quita casi nada En verdad Vamos a ver Lo que me quita Con el poder 4.930 Solo Y la verdad Es que tiene Una defensa Muy alta ¿Para cuándo El Goku Del Real Madrid? ¿Para cuándo? Estoy por perder Aposta esta batalla Gente Nada No soy tan maligno Saludos Nuestros poderes En cambio Quitan 16.700 Y el poder final Quitará un montón Seguramente Pero bueno El pobre Bardock No lo verá No voy a abusar Tanto de él No voy a abusar Tanto de él Lo verá Ewen Nuestro amigo Peludo Chiquitito Tendrá el poder Final In your face Venga Lo chetamos Y sí Pone como una frase En alemán O por lo menos Parece alemán Venga No He zampado Eso con papas 3.220 Y se pira Tío Vale Ewen Pues He dicho que te llevarías El poder final Así que Me han enganchado Con la técnica De Freezer 3.310 Vamos a ver Cuánto quita Mi poder final 30.000 No por lo menos Madre mía Willy 38.000 Pobrecito Pobrecito Mira que tenía Mucha parra de vida Mira que tenía Muchas parras de vida Vamos La verdad es que Esta ISO Es muy guapa Pero el tema De las barras de vida No me gusta nada La verdad es que Pipe Podría sacar una revisión Y cambiarle Las barras de vida Tío Porque La verdad es que Por lo que he visto No son de agrado De casi nadie Todo el mundo Que ha visto mis vídeos Dice que El tema de la parra de vida Tampoco le gusta Y los youtubers Que han subido vídeos Sobre esta ISO Dicen lo mismo Que el fallo Que tiene esta ISO Son el tema De la parra de vida Vamos Por contra Aquí Uh, uh, uh Me lo zampao con papas 6.050 Eso quita más Ya, eh Pobrecito Pobrecito Vamos La verdad es que Esa transformación De Goku ¿Cuál sería? En verdad ¿Cuál sería? Amiguitos Se supone Que la transformación Del Super Saiyan 6 Es azul Y la del 7 Es roja O sea ¿Sería este Un Super Saiyan 13? Buena pregunta Amigo J Diréis algunos Super Saiyan 13 Esto ya sería Locura extrema Gente Cuidado Los Unpunter Con toda la espalda Con toda la espalda Cuidado Cuidado Buena vacío Es rápido, eh El enano peludo El enano peludo Ese Vamos Detrás de ti En la segunda habilidad Eso me gusta Me gusta, me gusta Bien Bien, 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 bien Últimamente La CPU No hace muchos aciertos En los choques Estoy ganando muchos Tío Y eso me resulta Muy extraño Bien, bien, bien Ya mis monstruas En el carrer Maldito Maldito Cómo le gusta La técnica de Freezer Ahí, bueno Le gusta mucho Se cheta Y yo Me pongo detrás de ti Ahí está A volar Amiguito Mío Me cheto Y nos vamos No me engancha Ahí me ha enganchado Sí, sí Tiene alta defensa Pero mira Se me ve la vida Amarilla Ya, gente Muy al loro Pensaba yo Que me quedaría Con la barra de vida Azul O gris Al carrer Pero bueno Ya hemos derrotado A los más fuertes Vale Belletrux Espero que te transformes Porque si no Vas a durar poquito Lo siento mucho por ti Pero Vas a durar poquito Si no te transformas 300 Lo que le faltaría A Goku Super Saiyan 10 Y este Goku del Barça Que es el mismo Como bien he dicho Sobre todo Desde mi punto de vista Es el efecto blindaje Yo lo que pondría Al ser Goku Super Saiyan 10 Un personaje Fortentoso Y un ultra chetado Un chetado de nivel 1 Como yo lo digo Es que Yo le pondría Efecto blindaje Con los personajes flojos Bueno Con los personajes flojos No Yo le pondría El efecto blindaje Con todos los personajes Menos los Llamados Por mi No por otra gente No que sea un nombre oficial Pero por los Llamados Chetados de nivel 1 Es decir El propio Goku Super Saiyan 10 Gohan Super Saiyan 2 Evil Saiko El chetado Si se encuentran Esta ISO Hice el buzzer Y puede ser Si me apuras Que bueno Los chetados de nivel 2 También Es decir Goku Super Saiyan 10 Saiko Super Saiyan 10 Y todos ese tipo de mods Cuidado Cuidado Se ha quedado corto Se ha quedado corta La CPU Detrás de ti Ahí está Delante de ti Mejor dicho Y lo que haría es eso Ponerle El efecto blindaje Gente Vamos Goku del Barça Al carrera Pues si que ha durado poco Si Vale 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 Cuidado Con el tipo ciclao este Es peligroso Cuidado Cuidado Ya me salen contras Tío Uy 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 Como le gusta el poder eso Y que poco quita 2365 Pues eso gente Yo lo que haría con este personaje Es ponerle el efecto blindaje Y que no le hicieran daño Ningún personaje Que no fuera un chetado De nivel 1 O de nivel 2 Entonces ya sería clave Ya sería Un chetado En buena contra En todo su esplendor Vamos Goku del Barça Yo soy del Madrid Pero Te manejo yo Así que Tienes que ganar Tienes que ganar Venga Me cheto Y cuidado Cuidado Cuadradito Puro A volar Te sigo Vamos Uy 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 Te había esquivado Vamos Poder final Y como se lo coma Bufu Se la comió 43.000 Este soporta menos daño Que Iwen Gente A Iwen Le habíamos quitado 38.000 Aunque bueno También es verdad que A Iwen Le hicimos el poder final Cuando nos quedaba Menos Ki al máximo O sea que era mejor También es eso Super número 17 Con cel absorbido La verdad que Sería peligroso Cuanto mínimo Aunque yo prefiero la idea En verdad ya sabéis Que yo soy admirador Profundo de cel Si yo No se pira Yo prefiero la idea Drones del futuro En estado base Pobre ¿Quieres un consejo Amiguito? Quiero que te transformes Que te transformes Porque si no Vas a durar poquito Lo que estaba diciendo Gente Super número 17 Con cel absorbido No es mala idea Pero lo suyo Y yo como fan de cel Prefiero que Cel Absorba Super número 17 No que sea A volar A volar Ganchalo A esta Pues se va al carrero Este hombre ya Participación corta Gente Muy corta Vale Bardock 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 Has huido Como una ratita Así que Te vas en al carrero Prontito Tu hijo En versión Fumbo Club Barcelona Te mandará Al carrero Y todo eso Manejado Con las manos De J Chega En 89 Buena contra Parece que Bardock Se está enfadando Detrás de ti O eso espero Ha tardado lo suyo Ha tardado lo suyo En hacer El detrás de ti Efecto tardío Gente Uy me va a enganchar Con eso Pues si me ha enganchado Mira Mira pues quita bastante 6600 Mira Se cree que puede ganar Vamos Se pira otra vez Tío La CPU se cree que puede ganar Intercambiando personajes Cuadradito 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 Contras Madre Contras Contras Para mi beneficio No contra Contra mi persona Digo Contras Y justamente Supernúmero 17 Hace una contra Vale Bardock Ya no te puedes escapar Crack Lo siento mucho pero Con el poder final Te voy a mandar al carrer Por ser tan atrevido Conmigo Por ser tan atrevido Conmigo Vamos Buena contra La verdad es que Estaría bien terminar Con un poder Porque hace mucho tiempo Que no terminamos Con un poder Bueno con un poder No con un choque De poderes Pero la CPU no me hace caso Últimamente No está nunca Por la labor Mira parece que ahora sí Sorpréndeme Anda Y tirame un poder Y terminamos esto De forma épica Ah Oh me ha enganchado Al final Pensaba que me había escapado 3300 Que tristeza Vamos a ver tío Si colabora Bardock No colaboras Pues al carrer Mira que le doy oportunidades Al team de la CPU Y nunca me hace caso Pues bueno gente Batalla muy sencillita Pero bueno Ya hemos hecho el gameplay Con el Goku del parça Ya sabéis que cuando enseñé La ISO Dije que lo haría Pues aquí está Más vale tarde Que nunca gente Bueno hay un montón De gameplays en verdad Que digo que voy a hacer Y después lo subo A los meses Así que Lo que digo siempre De mejor tarde que nunca O nunca es tarde Me viene perfecto Gente Pues bueno Dejo el mando encima de la mesa Ahí está Que suene Y nada gente Batalla sencillita Como bien he dicho Y nada Sabéis lo que voy a hacer ¿No? Pues bueno gente Si llegamos a una cifra Considerable de likes Como 2000 por ejemplo Hace tiempo que no tengo 2000 likes en un vídeo Si si Últimamente tengo menos apoyo Youtube funciona mal Mi contenido no interesa No sé Pero últimamente no tengo apoyo Pero bueno gente Si veo que tengo apoyo 2000 likes por ejemplo Haremos una segunda parte De este vídeo Yo luchando Con el team de la CPU Versus este Goku Super Saiyan 10 O lo que es lo mismo Este Goku del Fútbol Club Barcelona Es decir El mismo gameplay Pero al revés A ver si yo soy capaz De ganar con esos 5 personajes Los cuales no transformaré Ni nada A este Goku Super Saiyan 10 Poder prohibido Disfrazado del Barcelona Bueno Si no llegamos a la cifra de likes Lo más seguro es que lo haga también Pero tardaremos Tardaremos Eso Ya lo dejo ahí Pues bueno gente Lo dicho Quedamos así Espero que os haya encantado este vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en la próxima Bye bye